en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén 28 de noviembre san esteban el joven mártir del santoral del padre juan esteban groset las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo ni dos más el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza mateo 8 20 san esteban el joven fue antes de nacer ofrecido al señor por sus padres el mismo se consagró al servicio de dios abrazando la vida religiosa lo más pronto que pudo pidió una habitación sin techo a fin de estar expuesto a todas las inclemencias de la intemperie constantino coprónimo le prohibió que honrara las imágenes de los santos pero le respondió el santo que estaba dispuesto a morir antes que cumplir su prohibición esta generosa respuesta le mereció la corona del martirio en el año 764 meditación sobre cómo hay que sufrir las inclemencias del tiempo primero hay que sufrir con paciencia y sin murmuración lo que no puede evitarse soporta pues con resignación el frío el calor y todas las molestias de las estaciones estas incomodidades te son comunes con todos los hombres soportalas pero de manera que no sea común recibelas en expiación de los pecados que has cometido esto disminuirá proporcionalmente lo que debes sufrir en el purgatorio y embellecerá tu corona en el cielo tú que has merecido el infierno con tus crímenes te atreves a quejarte del frío del invierno y de los calores del verano dice san cipriano cesará de quejarse quien comprenda que merece los sufrimientos que lo afligen segundo tú soportas estas incomodidades sin murmurar cuando hay algún provecho que obtener algún honor que esperar acaso el mercader el soldado el agricultor no menosprecian las borrascas las tempestades y el rigor de las estaciones cuando se trata de sus intereses por ventura tantos hombres virtuosos como hay que sufren por amor de jesucristo no tienen un cuerpo como el tuyo acostúmbrate como ellos al sufrimiento tercero jesucristo se expuso a todos estos tormentos por amor nuestro míralo en el pesebre en egipto en sus viajes en la cruz por todas partes se expuso a los rigores de las estaciones su cuerpo que estaba unido a la divinidad hubiera podido milagrosamente hacerse impasible pero jesús no lo quiso y tú quisieras cambiar el orden de las estaciones y las leyes de la naturaleza para no tener nada que te aflija en palabras de san cipriano el hijo de dios ha sufrido para hacer de nosotros hijos de dios y el hijo del hombre nada quiere sufrir para continuar siendo hijo de dios la paciencia orad por los pobres oración haced os conjuramos o dios omnipotente que la intercesión del bienaventurado mártir esteban suyo nacimiento al cielo celebramos nos fortifique en el amor de vuestro santo nombre por jesucristo nuestro señor amén ave maría purísima sin pecado concebida no 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 no